...ovejas por aquí, gallinas por allá... ...con las plumas y las lanas al sol... ...el día enervar se empieza con energía... ...sobre todo porque hoy Rosane... ...llega con refuerzos para su gallinero. Javi, ven, ven veros que tenemos... ¿Qué tienes aquí? Adubina, mira. ¡Oh, gallina! ¿Y dónde saca esta gallina? ¡Madre mía, qué guapa! Mira, es una polla. ¿Y cuánto tiempo tiene? Seis meses. ¡Madre mía! Estas tienen seis meses. ¡Qué bonita! Y hay una blanquilla por menos de edad. ¡Madre mía! ¡Ocho! Tengo el vinagre y vamos a poner para soltarlas... ...porque si no... Para que no se peguen, para que no le piquen las otras, ¿no? Exactamente. Cerra los ojos, bebés. Dale a la blanca. Y ya, todos los vamos a entrar al vinagre. Para que no vea la gallina también. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hostia! ¡Mos cocía! ¿Qué tal los ojos, mi vida? Bien, bien, pero... ¡Mira! Es que para desinfetarlos también necesitaba... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso ya está! Sí, ahora sí, ahora... Mira, ni ole más, ole al vinagre, así, muy bueno. Cuidado los ojos de ella. Ahí ya está, ya está, mi vida. Vamos a abrir aquí... Estos son cosas de Rosane. Se le echa vinagre para que no le piquen las otras gallinas. Cosa de mi padre. ¿Sabes? Porque, claro, yo era muy chiquenía, pero... Siempre prestando atención a lo que él hablaba, ¿eh? Cuando alguien regalaba una gallina para él o cualquier cosa así, él le decía... Vamos, trae el vinagre, mujer. Y mi madre iba con el vinagre y ya está. Digo, ah, vale. Pero no vinagre puro, ¿eh? Ten que ser vinagre con agua. ¡Calma! ¡Ay, qué bonitinha! Míralas, qué bonitas. ¿Y cuánto tiempo dices que tienen? Las moradas tienen seis meses y a la otra un poco menos, cuatro meses. Las gallinas marrones son rojas, de raza roja ponedora, y la blanca es de la raza legal. Esta es gallina, me he regalado a vecino, porque estaba me quedando sin gallina, porque una zorra comeu siete de una vez, porque el perro no estaba cerrado aquí. Y eso agravó el portón cerrado y el perro se quedó para acá y la zorra entró y comeu siete gallinas una vez. ¡Ven, mi vida, ven! ¡Ven, mi guapa, ven! ¡Cadé, toma un montón de agua! ¡Tomaste agua! ¡Eh, mi vida! Mira, mira, mi amor, ahora con ella no tiene peligro de dejar las gallinas. Nada, ella es muy ganadera. Sí, mira, creo que tiene una carrapata, ¿eh? Sí, tiene que quitársela. Mira, por aquí que coló la zorra, mira, mi amor. ¿Por aquí? Por aquí. ¡Ah, ahora está para dejar abierto con la... ¡Ven, Murita, ven! ¡Ven, mi menina, ven, mi preciosa! ¡Ven, mi guapa, eso! ¿Sabe qué tiene que hacer, mi amor? Ahora ya con la perra aquí no entra nada, ¿sabes? No. Ella es muy guardiana, muy guardiana. ¿Sí? ¡Ven, guardiana, eh! ¡Ven! ¡Pode salir, ahora tiene quien protege a vosotros! ¡Ven! ¡Ven, bebés! ¡Ven! ¡Sale! ¡Ven! ¡Prrrri, prrrrri, prrrri, 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 prrrri! ¡Pero tú estás muy guapo, cariño mío! Sí, estás guapa, cariño. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por el sombrero. Porque robaste mi sombrero, ¿eh? No, tú eres guapo de cualquier manera. A esta mujer mía es que le encantan los sombreros. Le encantan. Tú eres muy preciosa. No sé cuántos sombreros tendrá en casa, pero yo creo que cada mes un sombrero compra. ¡No, qué va! Mientras los enamorados se marchan, las nuevas gallinas de Rosane ya se están adaptando a su nuevo hogar y parecen francamente felices.